Muchas gracias Señor Jesucristo Porque me has salvado Muchas gracias Señor Jesucristo Porque me has amado Y es que no puedo olvidar De donde me viniste hasta acá Y es que no puedo olvidar Medio de ti Y es que no puedo olvidar De donde me viniste a sacar Y es que no puedo olvidar Medio de ti Agradecido Agradecido estoy que me hayas tú sacado Entre las drogas el licor y el cigarro Y que ahora viva yo de otra manera Arrepentido Arrepentido vine a ti y me perdonaste Todas las manchas y arrugas tú quitaste Ahora te pido Que tú vivas siempre en mí Muchas gracias Señor Jesucristo Porque me has salvado Muchas gracias Señor Jesucristo Porque me has amado Y es que no puedo olvidar De donde me viniste a sacar Y es que no puedo olvidar Medio de ti Y es que no puedo olvidar De donde me viniste a sacar Y es que no puedo olvidar Medio de ti Agradecido Agradecido estoy que me hayas tú sacado Entre las drogas el licor y el cigarro Y que ahora viva yo de otra manera Arrepentido 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 vine a ti y me perdonaste Todas las manchas y arrugas tú quitaste Ahora te pido Ahora te pido Que tú vivas siempre en mí Que tú vivas siempre en mí Que tú vivas siempre en mí Arrepentido 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 Arrepentido